Mi momento como este queda en mi mente No se piensa que el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos La muerte y la lógica del mundo no es dirigido Nieva que la tan cierto nos ha preocupado Una hora y luego pensarlo tiene que separarse Más desvivo a la maleta antes de empezar el viaje Tú no podrás caer en mi cuerpo cuando caes todo en mi alrededor Tú a las piernas tú no hay que pasar que donde vivo yo Tú me da la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me da el amor Tú no podrás caer en mi cuerpo cuando caes todo en mi alrededor Tú no podrás caer en mi cuerpo cuando caes todo en mi alrededor Tú no podrás caer en mi cuerpo cuando caes todo en mi alrededor Tú no podrás caer 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 en mi alrededor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!